Y estoy haciendo unas prácticas con lo que es redes conmutadas o redes con switches. Por lo general cuando nosotros tenemos una red de red local y tenemos dispositivos como concentradores, no se trabaja en modo con duplex, sino se trabaja en modo duplex únicamente, y cuando tienes un tipo de redes con dispositivos, se puede ver con un sniffer todo lo que está pasando por la red, por la misma forma en que trabaja el método de acceso al medio que utiliza Ethernet. Pero cuando estamos manejando una red conmutada que trabaja en modo full duplex, no se puede ver todo lo que pasa por la red, porque al trabajar en modo full duplex, inmediatamente se abre una conexión de un canal interno, solamente entre el emisor y el receptor, lo que es la comunicación unicas. Entonces si nosotros queremos capturar toda la información, tenemos que usar alguna técnica para poder ver lo que está pasando. Por ejemplo, hacer un ARC Poison, un envenenamiento de ARP. Entonces precisamente estamos probando unos programas como el EtherTAP, que te permite hacer ese envenenamiento, con el cual tú puedes engañar a las máquinas, engañar las tablas de ARP de cada máquina, para poder capturar todo lo que está pasando. Y de esa forma también tú, aunque esté en una red conmutada, puedas ver todo lo que está enviando de uno por el otro. De igual forma, tú has tenido unas pruebas de lo que es DHCP Spoofing, y cómo contrarrestar este DHCP Spoofing, cómo detectarlo, cómo detectar también cuando se está haciendo un envenenamiento de ARP, y qué es lo que sucede directamente también en el switch, si lo es Z o lo es Z. Además, bueno, unas otras pruebas de configuración y de poder ver qué está pasando, pero a través de diferentes bilanes, que es parte de lo que se enseña aquí en la carretera. Y bueno, después estuve viendo un poquito para configurar... Y todo está en la carretera. ¿Tienen todas las portaseñas de ustedes? De hecho, aquí se enseña muchas de esas cosas, pero son, viéndolo desde el lado ético. No comentamos ese tipo de cosas. Mi novio es celoso, ni nada. No, no, no. Nada de ser aquí. No, yo creo que tenía un problema, justamente, con una distribución. Yo traigo una distribución llamada SUGA, que es la que traen las OE de PC. Y, pero tenían el problema de que no guardaba la configuración. Entonces, ya se pudo que, con una nueva versión, de esta distribución en SUGA, y le configure la red, que está hablando con data, sobre todo con el feedback que trae. Así es lo que estoy viendo. Así es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!